¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Ya estamos preparados con Pablo para darle viaje al siguiente tema que corresponde en esta emisión radial y ahora que también disfrutas a través de nuestras plataformas en Facebook y YouTube, Unión Radio Guatemala y nuestra página oficial Sin Rodeos. ¿Y qué estás escuchando? Seguramente algo que te gusta. ¿Qué estabas escuchando antes? Buena pregunta. ¿Tú qué estás escuchando? ¿Te gusta la música? Lo recuerdo, ¿te gusta la música? Me gusta la música. Y al que está del otro lado, ¿le gustará la música? ¿Te gusta la música? Sé sincero, sin rodeos. Sí, y le vamos a preguntar también al pastor si le gusta la música. Quédate con nosotros porque hoy hablamos acerca de la música, pero no el tema típico de la música, Pablo, sino más bien el cómo nosotros podemos procesar y registrar que nos guste la música genuinamente y que no necesariamente nos acerque a Dios. Así que acompáñenos para descubrir las respuestas a las siguientes preguntas. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Sin rodeos, momento de continuar y es ahora con el tema. Pastor, si bien entramos en esa, creo que, idea de que nos gusta la música, porque nos gusta y la escuchamos, ya sea en la radio, espero que escuchen Unión Radio, la escuchamos en nuestro vehículo, en un anuncio, en una película, pareciera que estamos bombardeados por la música. ¿Está usted listo para hablar del tema de la música? Con la ayuda de Dios, estaremos listos. Y le pido una pregunta para todos. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música. Sí, la música es fascinante. Ya todos los seres humanos traemos ya la música internamente. Sí. Eso es bien curioso también. Pero aquí es donde entra el debate, sobre todo para un joven cristiano, para una persona cristiana en general. Ay, Pastor, nos cuestionamos durante toda nuestra vida porque lo hemos escuchado, pero queremos una respuesta sin rodeos hoy. ¿La música secular es mala? Es una pregunta bastante compleja. Porque cuando hablamos de música secular, hay variedades de tipos de música. Vamos a poner un ejemplo. El vocablo secular significa que no es sacro, es decir, que no es santo. Se divide en música sacra, santa o religiosa y música secular. Voy a ponerles un ejemplo. ¿La música instrumental de los famosos compositores antiguos es música secular? Mencionemos esos popstars. Bueno, usted conoce bastante. Los popstars del renacentismo. Mozart, Chopin, Saglieri, Mendelssohn, vamos a ver qué otro, Bach, Strauss. Por mencionar algunos, algunos de ellos inspiraban su música en aspectos sacros. ¿Como Händel? El aleluya, ¿no? Sí, el aleluya también. Pero otros también se inspiraban en otras injustancias. Entonces, cuando hablamos de música secular, a veces lo enfocamos en personas que hacen música que no va dirigido a lo sacro, a la adoración directamente a Dios. Hay música instrumental que es agradable escuchar y que no necesariamente está siendo de alabanza a Dios. Así que, cuando hablamos, primero tendríamos que definir qué es secular, ¿verdad? Y ahí entra una gama de situaciones que vale la pena analizar. Y a esto, bueno, es lo que escuchamos, ¿verdad, Pastor? Y con lo que nos topamos y que nos exponemos. Pero muchas veces mencionamos que la música no lleva precisamente un mensaje diabólico porque hay música que directamente apela a emociones extremas, oscuras, ¿no? Pero qué decir de si está bien o no escuchar estas melodías que a veces llamamos y entro en esta categoría de decir, no, pues si habla del amor. Habla de las emociones, del ser un buen amigo. Es que solo se lo estoy dedicando a mi novio. Puede ser, ¿verdad? O también habla de la vida misma, lo maravillosa que puede ser. Pero no habla precisamente de alabar a Dios. Sí, aquí entra un punto interesante. Recuerden ustedes que el ser humano es un ser de hábitos. Y hay hábitos que nos van a ayudar y hay hábitos que no nos ayudan. Vamos, estamos hablando de puntos generales. Hábitos que ayudan y hábitos que no ayudan porque el ser humano es de hábitos. También el ser humano con esos hábitos llegan a tomar el control de su vida, esos hábitos y se vuelven adicciones. Y una adicción es algo que ya no puedo vivir sin ello. Que tú te sientes a escuchar una pieza musical y analices la letra y que de alguna manera puede inspirarte algo positivo, definitivamente eso no es incorrecto, no es malo. Es más, la música ya viene en nuestro interior. En el cielo hay música especial y todo va dirigido a adorar a Dios. Los ángeles adoran a Dios. En la tierra, recuerden ustedes que cuando Lucifer cayó y fue sacado del cielo, pues él era también músico, era el directo de la música. Así que él sabe realmente el propósito de la música y sabe cómo utilizarla para que el ser humano en sus debilidades pueda también desviarse del verdadero propósito. ¿Qué quiero decir con estas palabras variadas que mencioné a una pregunta directa? No es que la esté obviando, es que decir sí o decir no es una respuesta muy responsable porque tiene que ver un contexto. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y si te doy una respuesta general puede ser que es como que estuviéramos prescribiendo una medicina, es decir, esto es para todos, no necesariamente. Recuerden, la música es adictiva, entonces uno tiene que seleccionar qué es lo que me edifica y qué es lo que me destruye. Si eso realmente capta mi atención y me hace desviar de todo lo demás, entonces no es bueno para la vida. Y pastor, aquí entramos en el paréntesis, Gaby. Tienen que escuchar el programa anterior sobre el tema de la tentación. Vayan a YouTube, vayan a Facebook Sin Rodeos y Unión Radio y siguen aprendiendo con nosotros. Sí, en el anterior estábamos hablando acerca de la tentación, que va muy bien enraizado con lo que ahora es la música, porque la música puede ser una tentación, ¿verdad, pastor? Sí, de hecho, en una parte del programa anterior que tratamos sobre la tentación, mencionamos que la música puede convertirse también en una tentación. La escritura, por ejemplo, quisiera compartir un texto con ustedes, no es la conclusión, pero creo que se presta mucho y nos va a ayudar para responder algunas preguntas sin rodeos. Primera de Corintios, capítulo número 10, nos dice el verso 23, Es decir, todo me es lícito, es decir, todo es permitido, pero no todo conviene. Ahí entra el equilibrio, o sea, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. ¿Es buena la música? Es maravillosa. Es maravillosa escuchar la música, nos da paz, vas manejando, estás en casa. Es interesante la música. Todo es lícito, pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿me está conviniendo? Es decir, ¿me conviene lo que estoy escuchando? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí es donde entra el criterio. Y voy a un punto. Los seres humanos nacemos con naturaleza pecaminosa. Y cuando nos entregamos a Cristo, Cristo pone una naturaleza espiritual. Entonces, en el interior hay lo carnal y lo espiritual. Yo les hago una pregunta. Ahora ustedes me la van a responder. Entonces, digamos, una música que, vamos a usar esto, que hable de cualquier cosa, de la vida, etcétera. Vamos a hablar de, qué sé yo, de qué podríamos decir que escuchemos una música que no adore a Dios. ¿A qué creen ustedes que apela? Es bien curioso porque la respuesta es muy clara, pero ninguna de las dos la quiere dar. No, por eso te pregunto, ¿voy yo? Por eso el programa se llama Sin Roderio. Voy yo, voy yo. No, yo creo que en este caso apela a emociones particulares y personales que se convierten en egoístas. Entonces, sí, esa es la realidad. Uno, para ser más directo, no me va a apelar a ser más espiritual. Dejamos ser honestos. Me estaba apelando a donaria de la vida. Ojo, somos seres integrales. Es maravilloso enamorarse. Es maravilloso estar casado. Es maravilloso noviar. Es maravilloso pasar experiencias gratas. Y Dios nos hizo así. Y no hay problema. El punto está en que esa vivencia que tenga en la vida no se convierta en un ídolo. Y los seres humanos o nos volvemos a la derecha o nos volvemos a la izquierda, pero nos cuesta mantener el equilibrio. Entonces alguien puede decir, mire, escuchar esta música no me va a hacer daño. Y probablemente lo que está escuchando en eso lo está razonando, lo está entendiendo. Y dice, sí, no, no tiene maldad esto que estoy escuchando. Pero el ser humano es adictivo. Y entonces va a decir, no, una pieza más. No, una pieza más. Y se va a dar cuenta desde que se levanta hasta que se acuesta o solo ingresa al carro y rápido va a cambiar. Y entonces va a notar que lo que más se escucha no son cosas espirituales, sino cosas seculares. Ahí iba a mencionar algo, pero eso creo que es para la conclusión. Mejor sigamos con las preguntas. Antes de llegar a ello. Bueno, como jóvenes cristianos, yo creería, Pastor, que tenemos una lucha más evidente, más clara en frente de nosotros. Y la pregunta es esta. ¿Debe un cristiano escuchar música secular? Como debe, no. Porque la palabra debe es como que decir, tienes que hacerlo, ¿verdad? La pregunta quizás sería, ¿puedes? La respuesta sería, tú puedes. Como puedes hacer cantidad de cosas. O sea. Como puedes comerte una hamburguesa. Puedes comerte una hamburguesa. Puedes este. Y el poder es decisivo. Es decisivo. Es la realidad, ¿no? Pero quizás la pregunta más importante es, ¿debo escuchar música que me haga más adicto a las cosas terrenales que a lo espiritual? Ahí sería la pregunta. Es decir, ¿hacia qué quiero sembrar en mi vida? Dice la Biblia que o sembramos para el espíritu o sembramos para la carne. Entonces, no estamos satanizando la música. La música es bella. Pero lo que tú debes ver es si te edifica. Vamos a poner este ejemplo. Cuando has escuchado música secular, llega un momento en que tú puedes dominarla. O ya te comienza a dominar la música. A tal punto que te hace, hemos repetido esa palabra, adictivo. Y que escuchas, sintonizas. De repente, cuando escuchas un programa informativo, escuchas un programa espiritual, ya te parece aburrido. Y entonces, por eso cambias para algo más que te despierte las emociones. Quiere decir que ya la música está haciendo un efecto en tu vida. Entonces, eso mismo, tu mismo cuerpo te dará la respuesta si te está edificando o te está destruyendo. Vaya señales. Señales que tenemos que tener ante la música sobre los gustos que no precisan edificación, ¿verdad, Pastor? Y esto nos lleva a pensar, ¿es cierto que la música secular me aleja de Dios? ¿Y por qué? Creo que va relacionado con lo que mencionábamos. Después de haber escuchado una, vamos a llamarle, pieza musical secular, ¿te sentirías cómodo luego de decir, bueno, después de haber escuchado esta pieza musical, o estas tres piezas musicales, o esta media hora de piezas musicales que me emocionaron y que me hicieron recordar cosas lindas y bellas, ahora estoy preparado para leer la escritura. ¿Crees que eso te prepararía? Lo ves incompatible. Entonces, notas que el mismo ser humano tiene ya un termómetro en sí mismo. Sabe claramente que no es compatible. Y no son por tabús, no son por, porque así te fueron formados, sino porque en el mismo ser humano está la conciencia y hace diferencia entre lo que edifica y no edifica. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué hay que tener cuidado con la música secular? No toda la música que suena romántica es romántica. No toda la música que habla del amor realmente es amor. ¿Cómo se llama este programa? Sin rodeos. Bueno, yo tuve una historia pasada, así que debo con franqueza. Por ejemplo, hay una canción allá por los años noventas, todavía no habían nacido ustedes, ¿verdad? O estaban recién. Fíjense que en esa, decía, hay una, y algunos sabrán, decía la frase, es una cantante, creo que todavía está viva, decía, Si el amarte es pecado, me declaro una pecadora. ¡Wow! Pareciera poético, ¿va? Si el amarte es pecado, me declaro una pecadora. No se escandalicen, estoy ilustrando, ¿verdad? No se van a escandalizar. Noten que esa frase, y si ustedes escucharan la música, esa música es interesante, es muy romántica, y entonces alguien podría elevarse y decir, ay, sí, es devoto al amor, y el amor viene de Dios, y Dios es amor. Y comienza a relacionarlo en su mente, ¿verdad? Pero saben ustedes que esa canción no está hablando de un amor puro, está hablando realmente de un amor adúltero. Por eso es que ella dice, si el amarte es pecado, me declaro una pecadora. Pero viene un joven escuchándolo en su auto, en el bus, o quizás allí haciendo tareas, y dice, estoy inspirado, inspirada. Recuerden que el ser humano, su cerebro es como una esponja. Y todo lo que escucha lo puede escuchar, intelectualmente lo puede escuchar de una manera, aunque no esté atento, está ingresando al cerebro. ¿Por qué ilustré esto? Yo creo que es muy buen ejemplo para mencionar que alguien puede decir, ah, no, pues si esto es del amor, pero ya te está mandando un mensaje, y te está diciendo, ¿sabes qué? El amor a un ilícito es bueno, porque el amor es de Dios, no necesaria. O es válido porque lo amas. Ah, o es válido porque lo amas. Y algunos argumentan eso. Y te dicen repetitivo, ¿no? Repetitivo, repetitivo. Acabo de mencionar, miren, esa frase, la tengo en mi mente, y ya tengo mis añitos. Y les dije, ¿en qué año fue? En los noventas. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo la música queda grabada. Ahora imagínate lo que puede ser la música espiritual, grabando textos bíblicos, o que te motiven a Dios. También ingresará allí, y predispondrá tu vida para cosas especiales para Dios. Ok, nos ha dado un buen ejemplo, que incluso hemos ahora con Pablo pensado e identificado a lo mejor, ¿verdad? Porque existe una vasta edad de música, vasta edad de letras, y situaciones en las que se aplican, ¿cierto? Y a veces... Y a veces el ritmo es muy bueno, decimos, no, es que me gusta lo que se está escuchando. No lo escucho por la letra, sino por el ritmo, pero ahí va un mensaje oculto, ¿verdad? Ahí va algo que nuestra mente, como usted dijo, va grabando, y se va quedando impregnado en nuestra mente. Pero, si de pronto uno razona e identifica eso, y dice, bueno, está bien, no voy a escuchar tanta música secular. Para balancearlo, voy a agregar a Forgiven en mi lista, a Herita Singers, los heraldos del rey. Entonces tengo una playlist cristiana, y una playlist para ir al gimnasio, pues. Entonces, ¿puede tener uno ese balance, Pastor? Bueno, regresando al poder. Una de las dos listas va a sonar más. Y lo bonito es que los teléfonos hoy en día tienen, este, en qué, en cuál, bueno, en este caso, si es un playlist, va a estar, va a decir que es más hacia... ¿Cuáles serían los playlists? Recomienda, recomienda más del género que se está escuchando, o el aleatorio le saca la música que prefieres. Si estás en una aplicación, ¿verdad? Te comienza... Nota qué publicidad te dan más. Es lo que estás consumiendo más. Así de sencillo. Mira qué publicidad te manda el Facebook. Bueno, ya los jóvenes ya no mucho Facebook, ¿verdad? Ya es más Instagram. ¡Ay, de todo! Mira, mira qué más te sugiere incluso el Spotify. ¿Qué te está sugiriendo? Y eso es lo que estás más consumiendo. Entonces, tú dices, yo puedo tener dos listas, y esta me va a servir para cuando estoy en maratón, y esta me va a servir. Si supieran con qué música corrí los 21K, al que no crean, corría. Me ponía música instrumental, por una razón. Desea que... Ustedes saben que los que van corriendo, especialmente los... Bueno, 21K no es maratón, ¿verdad? Los 42K es maratón. Dicen los running que se ofenden cuando uno dice maratón a los 21K. Así que no quiero... Es una nada para ellos. Es cuando corrían. O sea, llega un momento en que la mente, pues, es lo primero que se cansa y lo vence a uno. Pero colocaba música instrumental con un objetivo, que mi mente se fuera y mi ritmo cardíaco fuera suave. Bueno, pero eso ya... Eso es para otra área, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, tú tienes dos playlists. Va a llegar un momento en que... Dices, no, hoy es esta. Y al principio la dominas, va, esta. Luego, esta. Luego, una vez esta y dos veces esta. Y luego, una vez esta y tres veces esta. Y después va a decir, media esta y cuatro veces de esta. Un cuarto de esta y cinco veces de esta. Y llega un momento en que ya solo vas a escuchar esta. El texto creo que leímos en 1 Corintios 10, 23. Es muy importante. Todo es lícito. O sea, es pecado en sí mismo que tú escuchaste esa playlist secular. En sí mismo no es pecado. Pero te prepara para algo que sí puede ser pecado. Es como una entesala, ¿no? Es una entesala. Yo creo que ahí entrarías... Tienen que ver el programa anterior. De nuevo. De nuevo, sí. Esa sí sería como una puerta que tú abres para la tentación. Ya les mencioné de una música. Y voy a mencionarles. Fíjense que todos los seres humanos en algún momento se aburren de algo y les suben de tono a algo más. Tú puedes llegar a contemplarte que si has escuchado música secular, no es la misma que comenzaste escuchando. Puedes notar que ya no es la misma. Ya le fuiste subiendo cierto aspecto y de repente ya es un poquito más movible. Y de repente si ya vas en el carro moviéndote... Me explico. Significa que ya pasaste un proceso y no te diste cuenta cómo, entre comillas, evolucionaste con respecto a la música. Entonces, la pregunta clave es... Lo que escucho, ¿a qué apela? ¿A qué me motiva? ¿Cómo me siento después de escuchar algo en mi relación con Dios? Ahí está la respuesta. No te podría decir, sí, no. Porque si te digo no, suena como extremista. Y si te digo sí, sueno a liberal. La decisión cada uno la toma. Que todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo, me edifica. Y pastor, lo vamos a poner contra las cuerdas ahora. Porque la pregunta es... Ajá. Sobre lo radical. Ay, ay, ay. Y nos dice la Biblia, esto es un... Estamos parafraseando, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. ¿Verdad? Pero tibio como que... ¿Qué nos gusta tibio a nosotros? Muy difícilmente. Sobre el tema de la música, ¿aplica? ¿Aplica el frío o caliente? Sí, te va a llevar a algo. Voy a ponerte un ejemplo. Vas a la iglesia y entonces el ser humano siempre tiende a comparar. Aunque digas que no, siempre vas a tener la tendencia a comparar. Vas a la iglesia y escuchas un pop, una música especial. Obviamente el objetivo de reunirnos en la iglesia es adorar a Dios. Pero tú vienes, tu mente, tu cerebro viene cargado, ha segregado ciertas sustancias que te han hecho generar emociones en tu cerebro. Y vas a la iglesia y escuchas un tipo de música que adora a Dios, te vas a encontrar como desorientado o aburrido. O quizás distraído porque tu mente no viene preparada para eso. O sea, tu mente venía preparándose para otra área. Como tú lo que quieres es ser más espiritual y sabes que eso no puede edificar, lo mejor es irlo sacando de tu vida. Irlo sacando de tu vida. Porque no es, no existe alguien que diga, yo tengo el poder sobre la música. Y yo sé cuándo decir no. Esa frase, yo sé cuándo decir no. Saben ustedes que es la declaración que hace una persona que tiene una adicción y que ya no tiene control de ella. Es cuando dice, no, yo fumar, yo sé cuándo fumar y cuándo no. Yo sé cuándo puedo dejar de beber. Esa frase es la que dice una persona que ya no tiene control. Porque cree que tiene el control. Y no, cuando yo quiera, lo dejo. Por lo tanto, Pablo, sin rodeos, no es recomendable escuchar música secular. Porque es adictiva. Bueno, y eso nos lleva a la conclusión también, Pastor. No podemos garantizar, incluso conmigo, por ejemplo, lo haré por mí, que a partir de este programa dejaré de escuchar la música secular porque bien sabemos que es un gusto que hemos encontrado y es una lucha constante, sobre todo que en nuestra área, si queremos ir más allá, que es comunicación, a menudo se escucha distinta música, distintos ritmos, para el mismo fin. Pero, ¿algún consejo que pueda darnos a nosotros jóvenes que buscamos estar más cerca de Dios? Sí, miren, también fui joven, ¿verdad? Igual, yo recuerdo recién cuando estaba en... ¿Escuchaste esa frase, el amar puede convertirse en el pecado? Sí. Si te ha movido en la pecadora, ¿no? Sí, escuchaba allí cierta música. Y yo sé lo que es esa lucha, jóvenes. La naturaleza es que me atraiga la música. Y no por eso vamos a condenarte. Lo que queremos con este programa es darte herramientas y buscar, y que busques una herramienta espiritual que te pueda ayudar a salir adelante. Así que, este, creo que debes decidir en cada momento. No pienses en el mañana ni en el pasado. Piensa hoy. Piensa hoy cómo edificarte. Y, ojo, el oído también se acostumbra. Aunque ustedes no crean, se acostumbra. Así como el oído se acostumbra para cosas o aspectos que nos dañan, también podemos educar nuestro oído y nuestra mente a escuchar música que edifica. Escuchar unión radio. Escuchar unión radio. Sin rodeos. Sin rodeos. Y media hora con los heraldos del rey. ¿Qué programa? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se pasó? Pues ese sería el consejo. Creo que tengo un texto aquí oportuno para poder leerlo. Mire qué interesante lo que dice Filipenses 4.7, amigos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que debo espaciar mi mente en todo aquello que provoque pureza, que provoque alabanza a Dios, que provoque un buen nombre, que me ayude a ser mejor persona, que me ayude a acercarme más a Dios, porque recuerden que por naturaleza nos alejamos más de Dios, nos alejamos de Dios. Y en esa misma naturaleza, ¿qué creen ustedes que nos va a traer más? ¿La música de adoración a Dios o la música secular? Por naturaleza nos va a traer la música secular. Y en medio de esas luchas donde debo tomar decisiones, decir, esto me atrae, es verdad, Señor, ayúdame, quítame ese deseo y atrévanse a decírselo, atrévanse a decirlo a Dios y van a experimentar un milagro interesante. Si se lo dices, vas a experimentar un milagro interesante. La experiencia es tuya. A mí sí me ilusionó. No, sí, la experiencia será personal, pero la invitación llegó a ti hoy. Esperamos que atiendas cada una de esas palabras y queremos que sepas que así como tú eres joven, jovencita, nosotros lo somos, el pastor lo fue y nos lo ha compartido acá. Pero cada uno sigue en su lucha, en su batalla por acercarse más a Jesús y es nuestro deseo que tú decidas acercarte más a Jesús. Serán una próxima y gracias por acompañarnos en este tema de Sin Rodeos, Me Gusta La Música. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. ¿Qué tal amigos? Qué gusto que estén con nosotros en este reel. Queremos compartirte un tip muy importante que podría ayudarte si en caso te gusta mucho la música, como a Pablo y a mí. Antes de que escuches una canción, toma en consideración este versículo. Y nos dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien si no es de lo que. Si la música que estás escuchando no edifica solamente a tu vida, tiene que dedicar a todos, tiene que cambiarte la experiencia. Piensa en esto y lo que Dios quiere para ti. Toma instante este consejo y cuéntanos cómo te va. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Hola amigos de Sin Rodeos. Queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto. Y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio. Y lo tienes que compartir como ángel de esperanza. Claro, como ángel de esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera. Y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza. Un ángel 365. Este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza. No solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365 quetzales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. ¡Te unes! Eres un ángel de esperanza en acción. Y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. ¡Claro que sí! Esta ofrenda de elevanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Así que estás ayudando al ministerio a que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también. Así que, no lo pienses más y sea un ángel 365. Ángeles de esperanza. Gracias por estar con nosotros en Sin Rodeos Unión Radio. Y sí, hoy hablamos de la música bastante confrontativo el tema, pero aprendimos, aprendimos. Creo que... Aprendimos cuáles son tus intérpretes favoritos también. Sí, los mencionamos. Por si solo viste la parte final, ahora escucha en un principio qué fue lo que dije. Y qué fue lo que dijo el pastor y qué fue lo que dijo Gaby para... ¿Cuál fue la canción favorita del pastor también? Sí, la canción favorita del pastor nos impresionó. Bueno, gracias por acompañarnos. Si te perdiste este programa, que ya espero no, recuerda que queda colgado en Facebook y en YouTube. Para que lo puedas encontrar. Y la recomendación también es, Pablo, de que... Es que escuchen el programa anterior, que fue acerca de las tentaciones, que tiene todo que ver con el tema de hoy. Para que tengan un poco más claro este tema. Como jóvenes cristianos, lo que tenemos que enfrentar. Será en una próxima. Que estén muy bien, un abrazo y pues adiós. Y viven a Sin Rodeos. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil. Listo, pastor.